Bueno, va a venir un córner correspondiente al conjunto de Potencia contra el área penal de Tacuarembó. Da la orden el árbitro, se adelanta para ser venido al córner, viene alto, muy cerrado, sale pintado y logra contener. La defensa de Tacuarembó tiene problemas en el fondo, eh. Sí, están dejando huecos, espacios sin necesidad y Potencia con poquito ha hecho algún daño. Acá la pelota para el colombiano habilitado, está habilitado, tiene el tanto, va a tirar, tiró, gol, gol. Gol de Tacuarembó, el colombiano se la metieron, entró perfectamente, viene habilitado por atrás de la defensa, se quedaron parados la defensa de Potencia. Entró el colombiano, lo midió y lo ejecutó a los 12 minutos de juego. Nicolás González de Colombia llegó el gol, aquí en La Teja gana Tacuarembó por 1 a 0. Se veía que así podía llegar, si Tacuarembó lo decíamos, aprovechaba los pases filtrados con el viento a favor. Esa capacidad técnica de nuestros futbolistas en la mitad de la cancha para meter dos o tres pases y luego el pase de gol. Y ese luego estuvo para los pies del colombiano Nicolás González que midió muy bien la posición adelantada, no lo estaba. Se metió en la medialuna del área mayor, con tranquilidad y con una solidez tremenda desde el punto de vista técnico, fulminó al guardameta de Potencia, 1 a 0, gana Tacuarembó. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Suave, abasta Tacuarembó, otra vez de contragolpe, la corre Sosa, la saca el zaguero, le mete largo, cuidado. ¡Gol! ¡Gol! De Tacuarembó en contra, en contra, se lo hizo el zaguero, le dio de 25 metros la pelota al golero, le pasó por encima lo que es el viento, lo que es el viento, esto es un escrimaz, el viento acá es un bambolín, es un remolino, no tiene gollete el viento acá en el parque Ancaba esta tarde y favorece a Tacuarembó, que gana ahora los 15 minutos por 2 a 0, ahora fue en contra del zaguero. Cuando decíamos hay que saber jugar con el viento, hay que saber jugar a favor y hay que saber jugar en contra, le atribuyo mérito igual a Facundo Sosa, que ahogó, que presionó, que lo presionó tanto el zaguero, que intentó resolver rápido, pero resolvió mal. La saca para atrás la pelota en elevación, el golero que la corrió, lo pasó por arriba, no llegó. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.